Buenos días para todos, no me quiero emocionar en esta mañana, no quiero tampoco llorar y me pareció el momento justo de poder decir unas palabras para todos, me preparé acá para no olvidarme de nada, una notita, ay que veo más o menos. Señor Intendente Alberto Conachari, hay concejales, cooperadoras, ay no sé si lo voy a poder leer, no quiero llorar porque voy a hablar como ciudadana y también voy a hablar como paciente de este lugar, que soy paciente de este lugar, quiero, bueno señor Intendente primeramente, concejales, cooperadoras, además autoridades, público presente, ya 16 años ya de nuestro querido hospital. En este hospital, el de todos, porque es de todos, abrió su puerta ya un año, recordaba que tenemos terapia, tenemos laboratorio, años de los que fueron sumándose especialidades como médicos, enfermeras, o sea trabajos para toda la gente del distrito y también los profesionales y gente de afuera. Entonces yo como una simple ciudadana, como te contaba, pensaba qué decir en este día, qué decir con este anuncio importante que acaba de decir nuestro amado Intendente, tremendo todo lo que se ha hecho con los valores que él decía, ¿no? Y yo pensaba qué le decía. No tengo palabras en agradecerle, primeramente vuelvo a decir como ciudadana, como paciente, todo, ¿no? Que me tocó pasar por acá en internación, estuve en terapia y de ver los aparatos porque también en un tiempo trabajé de enfermera con el doctor Conti, me recuerdo allá en el hospital viejo y tenemos el honor que tenemos el mismo anestesista, ¿no? No quiero hacer hincapié en eso porque también allá está mi médico, pero que recordaba en estos días que no teníamos nada en el hospital viejo, ni en quirófano, si bien estaba, igual hacían, me acuerdo que nacían los chicos allá con Lili también, pero que hoy tengamos todo es un orgullo y gracias porque dirán, uy, todo hace hincapié en el Intendente, pero es así, ¿quién lo hizo? Nuestro amado Intendente, gente, porque hemos tenido muchos Intendentes, también me recordaba, pero él lo hizo hincapié para poder abrir este lugar, estaba abierto pero no tenían tantos equipos, ¿no? Y estoy emocionada porque lo he visto yo, ¿no? Que uno ha pasado por el quirófano y entro más allá de mi situación de salud, cuando uno entra yo le decía a los médicos todos los aparatos caros que hay, que en otros lugares, como él decía, no están, ¿no es cierto? Y bueno, dije, simplemente no tengo palabras para agradecerle todo lo que ha hecho, sé que también lo va a seguir haciendo desde el lugar que estés y hoy le digo gracias por todas las decisiones, por ponerse, ¿no? Por ponerse en la brecha con la política de abrir estas puertas tan grandes como es el hospital. Dice, por pensar tanto en la gente, como lo cálido y lo humano, ¿no? Que lo que admiro de nuestro amado Intendente es lo humano que él es como las personas porque cuando uno necesita, él está ahí y siempre está que yo como paciente, que no me falte nada no quiero hacer hincapié en lo mío, no, para nada, no vine, no pedí permiso para decir estas palabras para destacarme mi salud. Simplemente que ayuda acá a la gente con una calidad humana y pensaba, junto, le quiero decir que nos gustaría, señor Intendente, junto con un grupo de vecinos estamos levantando firma para que qué mejor que nuestro Intendente, que todo lo que hizo por el hospital queremos que este hospital lleve su nombre. Que el hospital se llame Alberto Conachari porque fue él, si bien, todo lo que hizo y esto que yo decía, cuánto, cuánto, cuánto dinero, ¿no? Y que acá viene toda clase social, venimos del más pobre, del más rico, no importa el partido político ni la religión que estemos, porque acá venimos todos, venimos todos. Y qué mejor, ¿no? Nuestro anhelo es que el hospital, junto con un grupo de vecinos ya estamos levantando firma porque queremos que el hospital lleve su nombre. De nuestro amado Intendente, que se llame Alberto Conachari. Dios le bendiga. Buenos días. Si me permite, doctor Alberto Conachari, vengo de lo mismo que dijo Marcelita acá, a pedirle que creo, creo que la mayoría de la gente va a estar conforme, es para que nuestro hospital lleve su nombre. Y que hoy, después de 16 años de trabajo, todos estos anuncios, agradecerle y me parece que lo tiene merecido. Creo que la mayoría va a estar conforme. Es un pedido, no mío solo, sino de todas las juntas, como dijo la otra chiquita que estábamos levantando firma. Desde ya, muchas gracias por todas sus atenciones. Muchas gracias. Algo cortito. Muy buenos son los propósitos. Mejores las realizaciones. Pero más fructífero es prometer y cumplir, como lo has hecho vos en estos 20 años, Alberto. Y estaría bueno y justo que el hospital llevara tu nombre. Alberto Conachari. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo soy de Alem. Quiero también que el hospital lleve su nombre porque, bueno, ha hecho muchas cosas, se lo merece. Y, bueno, agradecer porque la última operación de mi padre estuvo acá sin pagar nada. Y, bueno, creo que es algo maravilloso esto. Gracias a su gestión. Y, bueno, muchísimas gracias por todo lo que hace por toda la comunidad. Y creo que merece llevar su nombre. Muchas gracias. Perdónenme que me parece necesario un comentario. Este es un momento hermoso el que estamos viviendo con los logros y demás. Yo agradezco profundamente, profundamente, a ver, porque no quiero ni por asomo que se piense que soy desagradecido con tanto cariño, tantas muestras que uno va recogiendo a través del tiempo y en momentos así como este. Pero la verdad que creo que no, o sea, no correspondería, me parece, que eso sea así. Yo me parece que, no, yo creo que pasan dos cosas. Primero, vamos a confundir las cosas en el sentido, esto es patrimonio de la comunidad, es patrimonio de ustedes. Yo lo que hago es cumplir con la obligación, desde que me pusieron en este lugar, de devolver lo más y lo mejor que pueda con aciertos y errores, pero de hacer el máximo esfuerzo para devolverle a la comunidad el voto de confianza, la responsabilidad que me colocó en este lugar. Nunca, nunca, en ningún momento se me cruzó por la cabeza ni este ni otro tipo de honores. No me parecen necesarios, no forman parte de mis aspiraciones. Esto, digamos, hay gente que tiene trayectoria en salud, a lo mejor desde otro lugar ha hecho aportes importantes, o sea que quiero que sepan de que, lo agradezco, no quiero ser desconsiderado con tanto afecto, que es como decir con tanto amor, pero no están mis objetivos, digamos, el crecimiento es pensando en que todos tengan la posibilidad de una mejor atención de salud. Y en ese todos está incluido un montón de cosas sobre las que uno tiene convicción, que son justamente eso, la igualdad de oportunidad, la igualdad de derechos, que pueda tener la misma atención el que tiene dinero que el que no lo tiene, que el que tiene una prepaga o una obra social costosa que el que no lo tiene, que nadie corra riesgos innecesarios por falta de atención, digamos, eso es lo que humaniza las acciones, esa es la solidaridad de la que yo hablo, eso es lo que me inspira y lo que me gratifica, digamos, no pretendo otra cosa, o sea, no pretendo ningún honor personal, digo para que quede claro, para que mañana ningún medio, ni las redes, ni ningún ámbito de opinión refleje que por ahí uno hace este esfuerzo en procura de un reconocimiento personal o de un honor o de una cosa que no, la verdad que nada más lejos de eso, esto no tiene nada que ver con lo personal, esto es para ustedes y en el de ustedes están todos, los que están acá y los que no están, el pueblo del distrito de Leandro Enelén, o sea, recuerdo cuando abrimos el hospital, en ese patio, estaba mi padre todavía vivo, sentado ahí frente a mí, y recuerdo haberme emocionado muchísimo, porque sentí que iba a ser el mayor logro de gestión seguramente, y bueno, seguimos luchando por eso y terminamos el acto con una frase, por una ocurrencia, pero que me pareció muy apropiada, que fue al gran pueblo del distrito Salud, ¿no es cierto? Y bueno, sigo pensando así, sigo pensando que esto es de todos, es patrimonio de la comunidad y con eso estoy bien pago, digamos. Con ser útil y poder cumplir con ustedes, estoy bien pago. Bueno, buenas tardes, buenos días, perdón. En nombre de la Asociación Cooperadora me he tomado el atrevimiento, porque nadie me ha dicho, sos vos la que tenés que hablar, pero bueno, queremos agradecer esta adquisición, que para nosotros es importantísimo, porque dentro de la asociación vamos juntando granito a granito y colaborando con todo lo que se puede para el municipio. Por eso que pedimos que se asocien. No es mucha la cuota, no es un gran dinero, pero suma. Y siempre estamos dispuestos a comprar insumos o lo que sea necesario para el mejor funcionamiento del hospital. Estamos muy emocionados y muy contentos, Alberto. Quiero felicitarte a vos, al concejal Ferraris, a la directora del hospital y bueno, y a todos, todo el personal que intervino en la compra. Bueno, no sé qué decir, pero yo siempre digo que nuestra cooperadora está más allá de la ideología política de cada uno. Todos tenemos que colaborar, porque este hospital es nuestro, es de nuestra comunidad. Y tenemos que defenderlo, sea el gobierno que sea y sea del partido político que sea. Tenemos que defenderlo. Y por eso le pido que se hagan socios. No, simplemente, Alberto, como integrante de la Comisión de Jubilados y Pensionados de Bedia, quiero agradecerte la invitación que nos habías hecho y acá estamos presentes algunos integrantes. Bueno, ¿qué te voy a decir? Te felicito por todo, sabes bien lo que te aprecio. Carlitos, suerte en tu gestión, en tu futura gestión. Y bueno, esto está de más, Carlos. Es decir, vos, Alberto, tomografía, yo ya me he hecho bastante. Así que quiero desearles que tengan un gran éxito, todos los médicos, todo el personal. Y a vos, Alberto, eternamente agradecido por lo que has hecho. Muchas gracias en nombre de la Asociación de Cooperativas. Bueno, Annalie, un día importantísimo para la salud del distrito. Fundamental, fundamental. Apoyo totalmente toda esta compra. Me parece, no sé, me parece un gesto de esa palabra que tanto se usa ahora, pensar en el otro. Creo que desde que Alberto se puso la camiseta del hospital, siempre ha ido un paso adelante. Lo felicito que piense, no sé, en este hospital, que es una maravilla de la zona, está sumamente equipado, muy bien atendido. Los otros días estuve en un lugar, en Tunín, en un cumpleaños era, donde había gente que es proveedora de acá del hospital. Y realmente dijo, debo decir que Bedia es una, es un ejemplo, dice, de pago, de compra, o sea, hablando maravilla, gente que yo no conocía que son proveedores de acá. Entonces creo que eso habla del hospital, habla de la gestión de Alberto, no solamente en el hospital, sino en el pueblo. Y bueno, lo felicito y lo apoyo totalmente. Yo lo quiero mucho, Alberto, como persona. Y bueno. Bueno, finalmente se reveló la incógnita de que era este anuncio en materia de salud. ¿Qué te pareció? Buenísimo. Un aporte muy importante para la salud, para nuestro hospital, como siempre, de la mano del intendente, aportando a nuevas cosas para este gran edificio que es el hospital público. Y está bueno para que pueda todo el distrito venir. Y no es necesario viajar ahora. Estamos todos cerca, así que para que puedan hacerse el tan importante estudio. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Finalmente se reveló cuál iba a ser el gran anuncio en materia de salud. ¿Qué le parecieron estos anuncios que hizo el intendente? Un emoción bárbaro, hermoso. Contenta con el doctor. No quisiera que se fuera. Contenta. Bueno, además, un gran avance para que todos podamos atendernos aquí en el distrito. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Una gran cosa, sí. Estoy muy contenta con todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Finalmente se reveló la incógnita de cuáles iban a ser los anuncios en materia de salud. ¿Qué les parecieron estos anuncios que anunció el intendente? La verdad que no podíamos esperar otra cosa. La verdad que para todos es algo muy fundamental. Más que algunas personas no están pudiendo pagar una obra social para realizar este tipo de estudios. Así que, genial. Bueno, para aquí para la gente del hospital también, un avance grande. La verdad, muy feliz. Es algo que no tiene palabras. Muy feliz de lo que ha hecho el intendente, de todo lo que ha hecho todos estos años. Y yo, siendo personal de salud, es un gran logro. Es algo muy feliz. Bueno, las vemos que están felices con este nuevo anuncio. ¿Las vemos felices? Sí, muy emocionadas. Un logro tremendo que ha hecho por nuestro distrito el señor intendente. Estamos todas muy emocionadas. Es una gran persona y ha hecho una excelente gestión. Bueno, casi un año después de haberse inaugurado toda una serie de reformas que incluyó la terapia, el shock room, el laboratorio. Ahora viene otro nuevo avance. Otro avance espectacular. La verdad, muy bueno, muy bueno. Esto es sin palabras. Nosotros estamos desde Cabrillo y vamos viendo paso a paso todo lo que va progresando hoy. Sin palabras, una emoción impresionante. Muy bueno, muy bueno. En los ojos estamos. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias.